Federico, ¿cuántos años? 30 Comentanos, Federico, ¿a cuántos años iniciaste vos en las distintas adicciones? A los 21 años conocí lo que es la cocaína y de ahí consumí hasta los 28, 29 años hace casi 8 años y medio consumí ¿Qué consumiste? Cocaína, cocaína, solamente, sí, solamente cocaína empecé por lo peor, digo Federico, comentanos, ¿cómo fueron estos años? ¿Cómo se vivió en tu entorno familiar? Y de a poco, o sea, cuando empecé, bueno yo era adolescente y bueno, como que no me importaba digamos lo que uno pensara, otra persona pensara pero cuando ya te das cuenta, digamos, de que estás cuando te das cuenta de la situación que estás y que estás mal ya estás enterrado, digamos, y ya es difícil salir porque te atrapa, te da algo que te atrapa y te consume ¿Tu familia cómo vivió esta situación? Y mal, mal porque esto es algo que afecta al entorno familiar y bueno, gracias a ellos también o sea, la pasan mal porque me veían mal a mí y ya en lo económico estábamos mal y afectaba mucho lo sentimental o sea, yo no podía disfrutar de mis hijos ¿Vos ya estabas casado? ¿Se estaba en el pareja? Cuando empecé no, 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 no O sea, que vos conformaste una familia mientras consumías Sí, exactamente, sí ¿El sostén principal para poder salir fue de repente tu pareja? ¿Qué pasó con esa familia? Sí, yo tuve la suerte de que yo tuve mucha ayuda de mi pareja y de mi familia sin mi familia, o sea, sin ese afecto no podría haber salido yo porque es muy necesario para el apoyo de los familiares ¿Qué pasó en el ámbito laboral, en el ámbito del estudio? ¿Cómo estabas en ese entonces? Y bueno, yo perdí un trabajo trabajé ocho años en una empresa y esto me llevaba a faltar mucho el trabajo me aguantaron demasiado los problemas que yo tenía pero llegó un momento que dijeron basta y bueno y bueno, después ahora se me hizo difícil conseguir trabajo por la situación en que estamos y había mucha gente sabiendo que yo andaba y por ahí como que te dan vuelta la cara y es difícil, es difícil pero conseguí trabajo, ahora estoy trabajando y estoy bien, estoy bien ¿Cómo fue el paso, en qué momento diste ese paso que llevó a que empieces a trabajar en tu persona y que salgas de las drogas? Sentí un momento que toque fondo porque sentí que iba a perder a mi familia que era de mis hijos, que es lo más importante y bueno, yo como que estaba poseído por eso digamos, yo disfruto de mis hijos de mis años no me importaba nada me importaba eso nomás y bueno, mis años me apoyó en todo y bueno, ellos son los que me ayudaron ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando para salir? para directamente sentirte ya libre de las drogas y es un año que yo estoy limpio yo también, un problema que yo tuve fue que yo estaba con tratamiento psiquiátrico y tomaba pastillas, tomaba como 5 pastillas por día y a veces las mezclaba con droga y a veces no, llegaba la noche y no podía ni hablar y no disfrutaba, no era vida, era un zombie digamos, y sentí que toque fondo y dejé de un día para otro tuve la fuerza de decir basta, hasta acá llego y bueno, y de ese día no toqué más nada dejé todo, fue algo muy difícil porque dejé dos adicciones dejé la adicción de las pastillas porque son otra, otra reemplazan una droga por otra, digamos y tú dejé esas dos drogas, digamos ¿Qué le dirías a los chicos, a los jóvenes que hoy en día están iniciándose en el consumo o que de repente ya están consumiendo? Y que traten de acercarse al taller o a gente que está tratando de ayudar en este tema porque, o sea, si son jóvenes y han entrado en la droga o sea, están a tiempo están a tiempo, es como yo digo ellos piensan cuando uno es joven que no le importa nada que no le va a pasar nada ellos piensan que no le va a pasar nada pero cuando se den cuenta realmente que ya están afectados por esto ya va a ser tarde entonces ahora ya que están a tiempo que busquen ayuda que busquen ayuda y que no tengan miedo porque esto te arruina la vida o sea, podés salir podés salir porque yo salí pero hay gente que no sale y se muere y le arruina la vida esto ¿A los padres? Que hablen con sus hijos que los apoyen que estén a su lado que le den afecto si saben de esto también que se acerquen al taller de adicciones pero ahí se les van a dar consejos yo trabajo ahora en el taller de adicciones y trato de hablar con padres y me ofrezco para que para contarle mi experiencia para que no le pase lo mismo porque es horrible es horrible Un último mensaje como una persona que después de un año de no consumir drogas ahora está disfrutando de su familia y de sus hijos y bueno estoy agradecido a mi familia por el apoyo que me dio y que no se metan en la droga porque los arruina arruina la vida como ya decía y es algo que se puede llegar a matar no no